7 megaproyectos mexicanos que dan la vuelta al mundo. México cada vez está más potente. Cada día descubro nuevos proyectos de México que me dejan alucinando con toda la tecnología y toda la trayectoria que están teniendo. Y ahora vamos a ver este vídeo extraído del canal Delta Arquitectura, cuyo link os dejo en la descripción de este mismo vídeo. Vamos a verlo. ¿Y qué tal a todos? En un impulso por mejorar tanto su economía como la calidad de vida de sus ciudadanos, México se ha convertido en un referente en Latinoamérica gracias a una serie de impresionantes megaproyectos, que abarcan diversas áreas clave para el desarrollo del país. Estos proyectos emblemáticos reflejan el compromiso de México con el progreso y con la innovación, y han capturado la atención no solo de la región latinoamericana, sino también a nivel global. Sin embargo, en este vídeo queremos dejar de lado proyectos como el Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec o el mismo Parque Ecológico Lago de Texcoco, que sin duda alguna son proyectos magníficos y de gran envergadura para hablar de otros proyectos que de igual manera serán emblemáticos para el país, y que muestran el poderío económico con el que México día a día continúa consolidándose como un referente a nivel internacional. Es por tal motivo que en este vídeo daremos un repaso por siete megaproyectos que contribuyen de manera significativa a la transformación de todo México. Así que sin más que decir, comencemos. Autotren de Tlaxcala Con tecnología 100% mexicana, Tlaxcala se convertirá en la primera ciudad en tener un autotren para agilizar el transporte público. El autotren conectará la zona conurbada del estado y reducirá los tiempos de traslado para los pasajeros con trenes eléctricos ultraligeros. De acuerdo con los datos oficiales, el autotren se construirá en tres etapas. La primera de ellas con una ruta de tres estaciones que viajarán del Instituto Politécnico Nacional con el Jardín Botánico. Pero estoy viendo en imágenes que están todo el rato por un puente, por arriba. ¿Es posible que un gran trayecto del tren sea así? En un trayecto de dos kilómetros recorridos en tan solo tres minutos. Con este transporte se garantizará cientos a sus pasajeros, tendrá una velocidad tipo metro, accesos para personas con discapacidad como elevadores y espacios para sillas de ruedas. Además de que será 100% eléctrico y con videovigilancia. Y a diferencia de otros transportes públicos, el autotren será un transporte eléctrico 100% mexicano con capacidad de ocho personas sentadas en cada convoy y con una capacidad de hasta 32 personas en sus flotillas. Este transporte funcionará con un sistema parecido al del metro, con la diferencia de que se deberá seleccionar desde un inicio a qué estación se pretende llegar, al mismo tiempo de que el sistema no requerirá de un conductor, pues será autopropulsado con baterías eléctricas cuyo control es remoto. ¡Wow! Remoto, ¿eh? Control remoto. Control remoto. ¿Cómo avanza la historia, eh? Es curioso eso de que tengas que decir el botón del destino cuando entras al tranvía. Me imagino que una manera de contabilizar todo, ¿no? Por último, cabe resaltar que este transporte cuenta con un sistema de red de tránsito automatizado, lo que permite operar con separaciones muy cortas entre los trenes y un sistema de gestión de pasajeros con el cual los intervalos de servicio se ajustan de forma automática a la demanda del transporte. Arena Guadalajara El área metropolitana de Guadalajara se está convirtiendo en un punto de atracción de nuevos públicos en la cuestión de conciertos, así como una variedad de inmuebles que están abriendo la gama de espacios para la llegada de más espectáculos a la ciudad. Y uno de esos nuevos espacios es la Arena Guadalajara, que sin duda alguna ha sido uno de los lugares bajo los reflectores desde que se informó que se construiría en la ciudad. Luego del inicio de construcción de este importante proyecto, lastimosamente la pandemia pausó sus obras. Pero en la actualidad, este nuevo complejo de entretenimiento muestra un importante avance para poder culminar con sus obras y poderlo inaugurar en septiembre del año 2024. Eso está ahí ya. Va a venir muy bien a un país como México tener un auditorio así para hacer conciertos. Va a venir bien. La Arena Guadalajara cada día se consolida más y más en su construcción, gracias al esfuerzo de miles de trabajadores y hasta el momento está terminada la cimentación, los muros de contención, las columnas para la superestructura, cisternas y cárcamos para el agua, logrando un avance del proyecto mayor al 40%. La obra de la Arena Guadalajara tendrá 75 mil metros cuadrados de edificación, albergará 20 mil asistentes y tendrá 74 suites. Contará igualmente con 2 mil cajones de estacionamiento y tendrá plaza y otros espacios públicos. Y como parte del proyecto integral, la empresa encargada de la obra se comprometió a realizar la rehabilitación de las calles, banquetas y arbolados del entorno del complejo y el de su vecino, el zoológico Guadalajara. Eso es algo que siempre me gustó de México. Tanta naturaleza que se ve dentro de las ciudades. Tanto árbol, tanto parque, que aquí en España no se ve mucho. Es algo que me gusta mucho ver de México cuando veo ciudades de México. Arena Guadalajara se convertirá en la segunda arena más grande del país en capacidad solamente después de Arena de Ciudad de México. Nuevo Estadio de Tigres Hace poco más de un mes se dio el inicio oficial de las obras del inmueble deportivo que se construirá al lado del actual recinto del equipo en la zona de San Nicolás de los Garza de la ciudad de Monterrey, que rodea al parque de niños héroes y que pronto será bautizada como distrito deportivo de Nuevo León. Según información proporcionada por el propio club, el proyecto del nuevo Estadio de Tigres será de la autoría del prestigioso despacho de arquitectos llamado Populus, autores del nuevo Wembley y del Estadio BBVA del Club Vecino Rayados de Monterrey. Y tendrá un aforo de 65.000 asientos, una cancha retráctil, un hotel y oficinas de negocios, así como aulas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde se impartirán carreras ligadas a la tecnología y a la inteligencia artificial. Top actualidad O de un polo de desarrollo mixto que está proyectado que cueste 320 millones de dólares. El nuevo Estadio de Tigres se proyecta que sea el segundo con más capacidad de la Liga Mexicana, solo por detrás del Estadio Azteca. El arranque de este importante proyecto se dio con la primera etapa de lo que será el nuevo estacionamiento del proyecto del nuevo Estadio Universitario. La obra presentada contempla una construcción de 18.144 metros cuadrados que serán distribuidos en tres niveles con una capacidad de 1.320 cajones, que serán 100% funcionales para los eventos deportivos y para el estudiantado de la universidad. Torre Sol Y si bien hablamos sobre proyectos inmobiliarios en México, sin duda alguna una de las ciudades referentes es Monterrey, ya que durante los últimos años podemos hablar de diferentes propuestas de torres de decenas de pisos, edificios comerciales, oficinas y hasta hoteles, en donde uno de los principales representantes es Proyectos 9, empresa regia que durante más de cuatro décadas ha sorprendido por su oferta comercial y habitacional. Y en este caso, uno de los desarrollos de mayor impacto para la sociedad será la Torre Sol. Un proyecto de innovación, esplendor y diseño son apenas algunos de los elementos característicos de la obra de 62 pisos y cerca de 268 metros de altura, diseñada por el reconocido despacho de arquitectura Sordo Madeleno. Este nuevo rascacielos está diseñado para albergar 27 pisos de oficinas, 24 de zona residencial y un área comercial que contempla 25.000 metros cuadrados, en donde se ubicará un parque lineal y un hotel boutique. Actualmente la Torre Sol se encuentra en la tapa de preventa para oficinas y departamentos, además de que su excavación se encuentra en un 96%, la retención de taludes en un 94% y su cimentación en un 25% de avance. Por último, cabe resaltar que el área del terreno del proyecto es de 14.869 metros cuadrados, en donde contará con un área de construcción de 180.000 metros cuadrados. Este edificio lo quiero haber terminado y hacer un vídeo sobre ello, porque me encanta todo este mundillo de arquitectura, edificios grandes, me gusta. Vidanta World. ¡Oh! Aquí vamos a divertirnos. Grupo Vidanta, líder en desarrollos turísticos en México, continúa construyendo un nuevo atractivo en la Bahía de Banderas. Un gran y espectacular parque temático llamado Vidanta World, que se convertirá sin duda alguna en un destino de entretenimiento que espera detonar un mayor interés de los viajeros por visitar Puerto Vallarta y la región cuando esté completamente listo. Y de acuerdo con la compañía encargada de este importante proyecto, en lugar de los tradicionales parques temáticos, en este se desarrollarán tres parques de ensueño, los cuales son un parque de fantasías de inmersión, un parque de fantasías de la naturaleza y otro parque de fantasías acuático, cada uno de ellos con un diseño y perfil propios, que seguramente cautivarán a los futuros visitantes. Igualmente todo el lugar estará conectado por un medio de transporte llamado Skydream, una góndola o teleférico diseñada por los ingenieros de Doppelmeir. El teleférico Skydream transportará visitantes entre los resort y los parques del desarrollo. Me quedo flipando con la imagen anterior, cómo se ven esos edificios tan tecnológicos, tan modernos, toda la naturaleza. Siempre me ha llamado eso de México, siempre me encanta. Conectando toda la extensa área de este desarrollo, ubicado a lo largo de la delta del río Ameca que une Jalisco con Nayarit. Además, como si fuera poco, se han adquirido elementos de primera línea, liderados por las compañías de atracciones internacionales, que presentarán a vacacionistas de todo el mundo las bellezas y maravillas que por las condiciones del entorno rodeado de la selva y frente al océano pacífico, solo se pueden experimentar en México. Por último, uno de los parques de Vidanta World desarrollará un área dedicada al Circo del Sol, que fue anunciado ya hace par de años. Este proyecto incluirá un espectáculo temático dedicado al agua y un teatro de vanguardia al aire libre. Y así como el teatro y el espectáculo, este desarrollo también tendrá atracciones acrobáticas y artísticas, en las que los anfitriones podrán sumergirse en los atractivos del Circo del Sol. Yo, cuando vaya a México, bueno, no han dicho, ¿no?, cuando estará esto construido, pero, bueno, yo tengo idea de ir a México y, si me gusta, que creo que sí, pues seguir volviendo, ¿no? O sea, ya, tengo demasiadas cosas que ver y que hacer que no me daría la vida, aunque estuviera allí siempre de tantas cosas que quiero ver de allí, que encima me ponéis más. ¿Vale? Nuevo aeropuerto. Acepto el reto. Aeropuerto de Tulum. Aeropuerto de Tulum. Tulum, ciudad paraíso del Caribe mexicano, contará con aeropuerto propio, que va a satisfacer la creciente demanda de pasajeros que visitan este destino turístico en el sur de la Riviera Maya. El aeropuerto de Tulum, por su infraestructura y potencial operacional, estaría clasificado dentro de la categoría 4 Eco, contando con una pista de aterrizaje de 3.700 metros de longitud y un sistema de aterrizaje por instrumentos categoría 1 y navegación de alta tecnología. El complejo dispondrá de 13 posiciones para aeronaves comerciales, tanto de vuelos domésticos como de vuelos internacionales, y una plataforma adicional para la aviación en general y la aviación ejecutiva que tendrá 28 posiciones. También contará con un hangar de resguardo con otras 12 posiciones o espacios para aeronaves ejecutivas. Este aeropuerto tendrá salida a la autopista federal 307 y una conexión directa de transbordo con el tren Maya. Claro, de esto ya había escuchado hablar cuando hice los vídeos sobre el tren Maya. Sí, sí, es una importante conexión. O sea, yo como turista ir allí a un aeropuerto y directamente conectarme con el tren Maya y poder hacer esas travesías en esos pueblos con tanta historia y con tanta cultura. Se espera que el desarrollo arrope también la creación de una pequeña ciudad aeroportuaria que integre un corredor comercial y de servicios de más de 10 kilómetros de longitud. Y de acuerdo con el gobierno federal, este aeródromo entrará en operaciones en el año 2024, antes de que concluya la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, teniendo capacidad para atender alrededor de 5.5 millones de pasajeros anualmente, con una plataforma que en su primera fase tendrá hasta 32.000 operaciones aéreas anuales. Por último, en este mismo complejo aeronáutico se edifica una torre de control de tráfico aéreo, una terminal de combustibles, una zona de servicios aeroportuarios que tendrá plantas de agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales, una instalación para la aviación ejecutiva y una base de operaciones fija. Puente vehicular Nichupté Puente, me encanta el tema de los puentes. Cancún es uno de los destinos de playa favoritos para visitantes locales y extranjeros, pues con su infraestructura hotelera, sus hermosas playas y bahías son ideales para practicar una infinidad de actividades acuáticas y de aventura, todo entre los bellos paisajes naturales de la Riviera Maya. Sin embargo, ante el imparable crecimiento de esta zona, se requiere de una mayor conectividad vial. Es por ello que actualmente se construye el Puente Nichupté, que pasará sobre la laguna del mismo nombre y tiene como finalidad conectar la zona hotelera con la ciudad. Y parte de los objetivos, según la misma gobernadora de Quintana Roo, es facilitar el traslado y la movilidad de los trabajadores que se desempeñan en el turismo hacia sus hogares. La construcción de este puente vehicular lleva un avance superior al 22%, por lo cual ya es posible ver las bases de la estructura en una parte de la ciudad. Es que esto es un megaproyecto muy bestia. O sea, ¿cuánto debe costar poner esos pilares en el mar? Que está vivo, que el agua está viva, ¿sabéis? Y hace muchas cosas. Hay que tener unos cimientos muy fuertes ahí metidos. Esto, cuando he visto cómo lo construyen, es súper complicado. Es un milagro de la ingeniería. Además de ello, en el entroque del Boulevard Colosio se avanza en la cementación de la estructura mediante el montaje de cabezales y traves, mientras que en la zona lagunar se cuenta con dos frentes de trabajo para las obras de cimentación. Este impresionante puente se convertirá en una de las obras de infraestructura más modernas y sobresalientes de Cancún, teniendo una extensión de 8.8 kilómetros. Y además de que ayudará a los trabajadores a llegar y volver más rápido a sus trabajos y a sus casas, mejorará la vialidad, será una vía de esparcimiento familiar y, por supuesto, un referente turístico por sus espectaculares vistas. Por último, según información oficial, esta obra que se convertirá en un referente para el mundo espera poderse inaugurar en marzo del año 2024. ¡Eso! ¡Bien, bien, cerquita! Me han gustado mucho los proyectos, me han dado más ganas todavía de ir a México. Ya me imagino parar ahí en el aeropuerto, hacer una travesía por el Tren Maya y, tras unos días, irme a ese mega parque de atracciones. En fin, en fin. Me parece una barbaridad. Me despido. Seguidme en Instagram, os lo recuerdo, y en Twitter, y en TikTok. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!